¡Hola! Soy Mati Recreta Animations, y quiero darles una información. Hace poco vi que la página Workshop de este año, está muy vacía sin modelos ni nada, yo al principio creí que era que alguien se metió a crear este año, pero no es así. Solo es una actualización que se está dando a realizar esta gente, así que para los animadores, tengan paciencia que pronto estará listo como nueva, la página. Bueno, sin nada más que decir. Nos veremos en otra ocasión, hasta otra, bye bye. Antes de que Mati Recreta se vaya, quiero que sigan a los dos juegos de que estamos creando, en especial el juego de Rise of Spar. Bueno no me salió muy bien la pronunciación pero, aquí lo ves en pantalla, y bueno bye jeje. Oye Mati, si dijiste que la página está vacía, ¿por qué rayos veo, modelos en Steam? ¡DAMB! Si nos mientes, te partiré la madre. Pues obvio que no hay modelos Melandi. Mira. Vaya, la verdad, vi cosas raras en Steam Workshop como, modelos hoy. Mati. Jeje, más te vale Mati. Más te vale que sea cierto. Oh, jeje. ¿Qué rayos es esto? Oh, no te preocupes, yo no te haré daño, sino, te mataré. Ven acá, hijo de... Olviden lo que dije. Cállate idiota, y ven aquí. Ayúdenme. ¡Gracias! ¡Gracias!